Con los riesgos actuales es importante generar ingresos de manera segura en una moneda fuerte. Como siempre digo, ganá en moneda fuerte y viví en moneda débil. Así que hoy vamos a ver 5 activos que te van a permitir generar ingresos en dólares de manera segura. Con seguridad me refiero a una plataforma regulada como por ejemplo puede ser un broker. Si no conoces ninguna plataforma segura te dejo un link en la descripción con algunos ejemplos de plataformas de inversión. Dejame en la caja de comentarios cuál es tu activo favorito para ganar en dólares. Empecemos con estos 5 activos. Número 5. Criptomonedas. Este es un activo al cual podés acceder desde prácticamente cualquier parte del mundo. Pero acá tenemos que tener mucho cuidado en dos cosas. La cripto que elegimos y la plataforma donde las guardamos. No quiero andar con muchas vueltas. Hoy por hoy, para mi gusto, la criptomoneda más segura para el largo plazo es Bitcoin, BTC. ¿Por qué? Porque fue la primera, tiene historia, tiene aceptación y tiene el triple de market cap que la segunda mejor, que es Ether de Ethereum. Tiene 7 veces más que la tercera, que es USDT de Tether. E infinitamente más que todas las demás. Así que imaginate, ni la segunda ni la tercera se acercan en términos de capitalización de mercado. Imaginate todas las demás criptomonedas que quedan por ahí dando vueltas. Y si a esto le sumamos que la mayor parte de las tenencias a largo plazo son en Bitcoin y que las instituciones que están en el juego de las criptomonedas tienen el mayor porcentaje de sus reservas en Bitcoin, todo esto confirma que es la cripto más estable o entre comillas segura a largo plazo. Siempre hablando dentro de la seguridad, entre comillas, que puede brindar el mundo cripto, lógicamente. Si esta cripto desaparece, nadie te va a devolver absolutamente nada. Pero te aseguro que si hoy por hoy cae Bitcoin, eso no solo va a tener un impacto en el mundo cripto, donde van a desaparecer todas las criptomonedas, sino que también en el mundo financiero tradicional, porque maneja mucho volumen de dinero. Y por otro lado, si solamente te interesa el mundo cripto, la mejor es Binance, que mueve 7 veces más que el segundo puesto, que es Coinbase, e infinitamente más que los demás exchanges. Básicamente, si cae Binance, lo mismo que pasaría con Bitcoin, cae el mundo cripto. Así es la magnitud de este exchange. Al menos esa es mi opinión sin ser un experto. Número 4. Acciones. Armar tu propia cartera es siempre una decisión importante, porque no solamente te permite crear una fuente de ingresos en dólares, sino que te obliga a aprender sobre muchas otras variables relacionadas con las inversiones. Siempre pienso que tu primer activo tienen que ser las acciones. Ahí vas a aprender absolutamente de todo, desde analizar a las empresas a nivel fundamental, por ejemplo, balances, hasta estadísticas, pasando por variables macro y micro económicas. Si aprendes a operar acciones, no solamente vas a aprender sobre inversiones financieras, sino también sobre inversiones productivas. Vas a aprender sobre empresas, incluso muchos comienzan su propio negocio luego de aprender a entender cómo funcionan las variables de una empresa. Además, si aprendes a operar acciones, todos los demás activos financieros te van a resultar mucho más sencillos, o al menos vas a tener una base muy fuerte para cualquier inversión. Vas a poder entender cómo funciona el mundo de las inversiones mucho, pero mucho mejor. Es importante, lógicamente, que analices en profundidad cada una de las acciones que vayas a seleccionar. En la descripción te dejo un video donde explico cómo conseguir oportunidades de inversión en acciones de manera totalmente simple y gratuita. Número 3. Cuentas remuneradas. Este es un tipo de activo que se está comenzando a volver popular en los Estados Unidos de a poco, y es básicamente un mercado pago en dólares. Las cuentas remuneradas se están volviendo de a poco una gran alternativa de inversión para generar ingresos pasivos. Es decir, generar ingresos sin demasiados esfuerzos, más allá de solo poner tu dinero en determinada cuenta y mantener, lógicamente, el dinero ahí por determinado tiempo. La mayoría de estas aplicaciones paga por día, así que no hay mucho problema con respecto a eso. Mantenemos un 100% de liquidez, siempre vamos a poder acceder a ese dinero, y a la vez nos está generando una renta, un ingreso pasivo. Las tasas no son tan altas en comparación con la renta variable, pero son muy interesantes porque no hacemos absolutamente nada. No hay que analizar nada, no hay que pensar en absolutamente nada, no hay que hacer nada de nada más allá de dejar el dinero y listo. Es tan sencillo como poner la plata en estas cuentas y comenzar a cobrar el día siguiente. Número 2. Futuros. Esta para mí es el segundo activo que hay que tener en cuenta para comenzar a estudiar en el mundo de las inversiones después de las acciones. En muchos casos es el activo principal para generar ingresos. Y es que es una excelente forma de vivir del trading, es decir, generar ingresos activos en dólares por medio del trading. Los futuros son contratos financieros en los que dos partes, un comprador y un vendedor, acuerdan intercambiar un mercado subyacente por un precio fijo en una fecha en el futuro. Los futuros otorgan al comprador la obligación de comprar el mercado subyacente, ese activo puede ser una acción, por ejemplo, una divisa o un commodity, y al vendedor la obligación de vender a la fecha de vencimiento del contrato o antes de dicha fecha. En términos más simples y entendibles, los futuros son contratos que te permiten acordar un precio por un activo en el presente para ser intercambiado en el futuro. Si no entendés nada de futuros, no te preocupes, en la descripción te dejo un video donde lo explico en detalle. Ojo, es un activo de alto riesgo y solo es recomendable para profesionales, por lo que siempre tenés que estudiar en profundidad antes de invertir. El apalancamiento es una característica muy importante dentro de este activo, así como la posibilidad de ganar al alza o a la baja del mercado. De ahí que sea tan interesante para generar ingresos activos, porque con este activo podemos generar ingresos sin importar la dirección del mercado. No importa si el mercado está subiendo, nosotros podemos ganar plata. No importa si el mercado está bajando, nosotros también podemos ganar plata. Tengo varios videos explicando este activo, estrategias, etcétera, que te los dejo acá abajo en la descripción, pero en sí es un activo muy interesante, increíble para vivir del trading y generar ingresos activos en dólares. Número 1, ETF. Es, a mi gusto, uno de los mejores activos para invertir a largo plazo. Especialmente los ETF que invierten de manera pasiva siguiendo un índice. En sí, son como fondos comunes de inversión que cotizan en bolsa como si fueran acciones. Por ejemplo, el ESPY, el ETF ESPY, sigue el índice ESPY500. En este caso, estamos comprando un ETF, el ESPY, que contiene o sigue el movimiento de 500 acciones del mercado de los Estados Unidos. La clave acá es esa. Con un activo estamos comprando 500. Tienes otro ejemplo de ETF, el BT, que sigue un índice global que tiene más de 9500 empresas de todo el mundo. Nuevamente, con solo un activo estamos comprando 9500 empresas a muy bajo costo y sin complicaciones. Armar vos esa cartera de 9500 acciones para replicar el índice te llevaría mucho tiempo y especialmente mucho, pero mucho dinero. De esta forma, tenés a un precio extremadamente bajo, con un costo mínimo, esas 9500 acciones gracias a estos ETF. De ahí la importancia de este activo. Particularmente, a mí estos activos me gustan para el largo plazo. No tanto para hacer trading, sino para el largo plazo. Déjame en la caja de comentarios qué activo te gusta más a vos para generar ingresos en dólares. Te leo en los comentarios.